¿Quién quiere llevar ese plato? ¡Diga yo! ¡Diga yo! Foto en pantalla, por favor. Hermano, pero... Está molesto, hermano. Está muy molesto. Pero es el mismo. Mira, es el mismo. Es el mismo. Siguiente foto. No. No, no, no. Ya, a ver, dale vuelta, pe huevón. Dale vuelta. A ver, dale vuelta. En 3, 2, 1. No me haces caso en esta situación. No te haces caso. No eres igual a ese huevón. Explica la que la llevas en tu corazón. Después de un beso vas a cambiar de opinión. Uf, qué seductor. Uf, ese es mi gallo, hermano. Ese es mi gallo. A la cuenta de 3, 2, 1. Yo he venido aquí desde mi cerro. He pasado caminos hasta perros. Pero vamos a decir algo con el que me aferro. Que hoy ya estás de negro porque viene tu entierro. ¿Saben cuál es el alimento más completo? ¿Cuál? El pene, carne, leche y huevo completísimo. Limpiás el culo. Papel higiénico. Sí. Sí. Oye, alucina que esta huevona me tiene harta. Todo porque tiene un apellido. ¿Rimbombante? Sí. Bien. En 3, 2, 1. Tú eres macho, eres poco hombre. Y acuérdate quién te sacó de pobre. Ah, 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 ah. Como quieras. ¡Dios! 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 ¡Dios!